¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te apetece simplemente pasar a saludar, eres bienvenido, ¿vale? Lo tienes en la descripción. Voy a hacer una run con Forgotten, mismamente, ¿vale? Lo que estaba jugándola antes para probar un mod que me he instalado, que es un mod prácticamente de shaders, ¿vale? Se llama Kaio Graphics Mod. Os lo dejaré con el canal de Isaac Mod, ya sabéis, en el Discord. Y es un mod que añade ciertas mejoras visuales. Añade como una especie de niebla, ahora lo veréis. Tones de iluminación, cambia algunas rocas, vasijas, algunos efectos de personajes, de consumibles. Ya lo veréis, está guay, ¿vale? A mí hay cosas que no me gustan del todo que cambiaría. Pero otras que están bien. ¿Veis la niebla esa? Ese polvillo, ese polvorín que flota en el aire. Eso es parte del mod, ¿vale? Y creo que el efecto este del mazo de Forgotten también es parte del mod, ¿verdad? Bueno, ya veréis más cositas. Estas rocas son parte del mod. ¡Hoy va! La iluminación de la moneda. Y creo que cuando la recoges también, fijaos, ¿veis cómo brilla? Mola bastante. Cuando la recoges, también hace un prum, como unas estrellitas. O sea, añade ciertas mejoras visuales que está guay. Es como si fuese un Isaac con shaders, ¿sabes? Solo que a veces te cansa un poco la vista. ¡No, no tiene que poner la bomba! Si puedo abrirlo con el mazo. Tío, el delay. No está mal. Uf, hay más que llevárselo como sea, ¿eh? Lo que podemos hacer es reventar aquí. Llevarnos todas las monedas que haya. ¿Veis las estrellitas? Van a un montón, tío. Voy a llevar esto. Las rocas son un poquito feas. Las vasijas, como estáis viendo, se vuelven más realistas, puede ser. Están chulas. Las cosas como son. ¡Uh, un corazón dorado! Y pues eso, cambia muchas cosas. Pero lo mejor del mod, y no sé si os pasará a vosotros si lo probáis, es que mejora un montón el rendimiento. O sea, el juego se vuelve ultra fluido. ¡Vaya por Dios! ¡Uy, va! Dame un corazón, anda. Bueno, lo voy a comprar en la tienda, que no quiero perder el corazón de hueso que me queda. ¡Hala! No quiero perder el corazón de hueso que me han reventado la cara, porque voy un poco a lo bestia. Hay pisos más chulos que otros en cuestión de iluminación y demás. Por ejemplo, mi favorito hasta ahora, que he visto, es Flooded Cave. ¿Vale? Las cuevas hundidas o sumergidas. Me gusta mucho el de las cuevas sumergidas. A ver si, con un poquito de suerte, vamos para allá. Y las veis, ¿vale? Pero diría que el swing este de Forgotten es parte del mod, ¿verdad? Porque no recuerdo que Forgotten hiciera este... Ese humo blanco cuando haces el swing del arma. Toma. ¡Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam! Tenemos el Bad Wing, que me da volar cuando recibo daño. Tenemos la Pluma Negra. 0,5 daño por cada objeto maldito. Y el Tonsil. El Tonsil no está nada mal, ¿eh? Cuando recibes 12 o 20 impactos, te da un familiar que bloquea daño. Dice hasta dos familiares posibles. Y ahora Pluma Negra, por si conseguimos Pentagrama y estas cosas. ¡Hasta la puta madre! Es la niebla. O sea, el juego se vuelve bastante más creepy. Bastante más oscuro. Bastante más difícil también. Pero se vuelve difícil por la iluminación, más que nada, ¿no? Por no poder ver bien lo que hay en el terreno. Pero en serio, yo noto el juego muchísimo más fluido, ¿eh? Con este mod. Para los que tenéis problemas gráficos o problemas de rendimiento, yo os invitaría a probarlo. Vale, puede que os mejore bastante. Lástima que no tengo un medidor de FPS aquí para averiguarlo. Pero yo al menos tengo la impresión de que va mejor. Vamos a hacer una cosa. ¡Papapapam! 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 ¡Nice! ¡Papapam! Hace tiempo que no jugué con Forgotten, ¿eh? Pero un montón de tiempo. Hostia, cuando me toque jugar con Forgotten en la partida de... Lo diré, joder. En la partida de la Winstreak. Bueno, no, desbloquearlo. ¿Os acordáis cómo se desbloquea Forgotten? Tienes que coger la pala en el primer piso y aguantar los pisotones de mamá hasta el final. Desbloquear a Forgotten es un asco. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? ¡Papapapam! Eh, Roid Rage está muy bien, ¿no? ¡Lol! ¿Me han empujado? O es idea mía. Sí, ¿no? No me dan nada, tío. Quita de medio, boba. ¿Corazones? Corazones, hombre, para poder pincharme. Nada Uh, batería negra Sería maravilloso poder llevársela, ¿eh? Si conseguimos un buen activo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Espérate, ¿pa' qué arriesgarme? Ahí sí Voy con bate Vamos a pincharnos un poquito más Oye, nada, ¿eh? No me da nada Joder, si voy a entrar aquí gratis Full monedas, todo lo que tú quieras Pero Ay Puedo pincharme una vez más, ¿eh? Sala super secreta Pues estará para la derecha, supongo Vale, puedo pincharme un poco más ¿Vida? No 33% de probabilidad es de teletransportarme al ángel Y lo otro Nah, paso Va, nos vamos Podría haber salido mejor esto Vámonos Podría haber salido mejor A ver si vamos a Fluted Cave Y me apetecería mucho ir a Fluted Cave Para que lo veáis, ¿eh? ¡Ole! Bien Vamos a tirar esto ¡Uy, la mantita! Me encantaría poder llevármela, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Uh! Vale, convertir todo en monedas Bueno, vamos Aquí, por ejemplo Y me voy a llevar la mantita ¡Ole! Y una carta Age of Spades Convertir todo en llaves Está bien ¿Cómo la Forgotten, eh? Tiene su rollito Joder, toda la vida Que tengo ahora de repente Ah, mira que quería evitar Precisamente eso, ¿eh? Pero bueno ¿Es una broma esto o qué? Vale Vamos a coger esto Antes de perderlo Buenas, Heria O sea, la secreta Podría estar aquí a la izquierda ¿Verdad? ¿Cómo la Forgotten, eh? ¿Cómo la Forgotten, eh? ¿Cómo la el diseño este Del swing? Las setas también estaban cambiadas Pero creo que en Flooded Cave O sea, tenían un diseño nuevo Oye, cuánto quita el pointy rip, tío Lo que revienta, ¿no? Tum, turrum Tum, turrum Ole La manzana de Sodoma Te convertía a los corazones Que cogieras En moscas ¿Verdad? O sea, puedes hacer esto Por ejemplo, si es así Bueno, si consigo cogerlo En moscas o arañas ¿No? No está mal Uh, caja de arañas Está genial, tío Y con la batería negra Habría estado Infinitamente mejor Pero oye, caja de arañas Así de gratis Está muy bien Tremendo ítem Que ahora hace aparecer Un montón de arañas más Y encima con Hive Mind Pues Pues Habíamos ganado ya la run, ¿no? Joder ¿Qué me ha dado? Ah, el ojo, ¿no? Bueno Voy a ir con este Que no quiero perder el corazón De hueso Vale Bueno, un corazón más Lo cual está maravilloso Estampita, tío Hostia, pues yo no sé Que está mejor Si la estampita Esto no Uh No Qué poquito, ¿no? Me he comido un trinket Me he comido la pluma Vale Pues me he comido la pluma, tío Oye, que me he comido Sin llaves, ¿eh? Gracias Bien Vale Pues podemos hacer así Eso también me lo voy a llevar Ace of Spades Ace of Spades Y... Me llevo esto, por supuesto Que me cabe perfectamente Perfectamente Vale, por favor Llama a Flooded Cave ¡Bien! Mirad qué bonito Flooded Cave A mí particularmente Me encanta Igual es un poco darky Igual tiene mucho contraste Y algunas cosas Se han difíciles de ver Pero me encanta El tono azulado que tiene Así tan oscuro Me gusta mucho, tío Las setas tienen un diseño Particular en este nivel También Mira, a ver ¿Lo veis? Es muy darky Realmente Y seguro que hay gente A la que no le acaba gustando Pero a mí me gusta mucho, tío El diseño Es muy verde azul Parece un tanto retro Parece un tanto como de Game Boy, ¿no? Me mola, tío Eh, un corazón Bien El intruso Spider Baby Joder ¿En serio Spider Baby ya? Y las setas Tienen un diseño También nuevo En fin Que están chidos Los shaders estos, ¿eh? He ganado daño ¿Por qué he ganado daño? He perdido un corazón Ah, por la coleta Que se encarguen mis arañitas Mis colegas Me encanta Me encanta el color de De Fluted Cave Ahora voy a por ello Booster Pack Delovers Corazones No está mal ¿Esto qué es? Dos de diamantes Multiplicamos el dinero Death Ace of Clubs Para bombas Llevo esto 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 Rompemos esto Aumentamos pacto Vámonos Ah, es que he perdido El Espérate Death Invertida que hacía Invoca el efecto Del libro de No sé qué El libro de los muertos Aquí, por ejemplo ¿No? Joder, la explosión, tú Nada Hay que me explota la cara Hay que me explota Ah, por cierto Otro efecto nuevo Creo del mod Este El boomerang ¿Lo veis? El boomerang ¿Qué me ha dado, coño? Está guapo el boomerang ¿Qué no? ¿Qué paniza? ¿Y me sale? ¿Pacto al demonio con 4%? ¿Viento? Voy a entrar Ojo de lo ¿Cómo funciona esto con 4koten? Ah, de ninguna forma, ¿no? A ver ¿Y si lo tiro? No funciona de ninguna manera Ya pasa que ha funcionado de alguna forma, tío Me han timado Bueno, he ganado un montón de daño Lo cual está de puta madre Y rango, además Gerier Ay, Dios mío ¡No! Qué habitación del asco, ¿no? Vamos ¿Quién queda? Mátale Me han reventado, ¿eh? Me han quitado aquí un montón de vida Ay, no importa Tu, 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 tu Ninguna roca marcada Ah, sí Ah, dos rocas marcadas Pero no me valen de nada No puedo coger ninguno de estos ¡Ah! Tu, 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 tu ¿Qué hay aquí? Basura es lo que hay aquí Ay, mete unas hostias curiosas, ¿eh? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tears up Vale, pues nos vamos ¿Os gusta el flooded cave? A mí me encanta, ¿eh? ¿Cómo serán los demás pisos, tío? ¿Cómo será chest? Y... Yo qué sé, tío Catedral, sobre todo Catedral tiene que ser muy bonito, ¿no? Catedral tiene que estar bonita Tu, 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 tu Hostia, qué oscuro Encima con darkness Hostia, no se ve nada Esto sí que es maldición de la oscuridad Esto sí que es una maldición de la oscuridad, loco ¡Ah! Esto sí que es una maldición de oscuridad Dios bendito No veo nada Los buenos shaders Han llegado al Isaac, ¿no? ¿Veis cómo también es diferente La forma en la que aparecen los enemigos? Aparece como una especie así de nubecilla Tonto Eh, aquí hay una sala Hostia, es que ni siquiera veo la sala que está a mi derecha, ¿sabes? Relea todos mis ítems Lo relea todo Este es el de 100 Va, ejército Menudo ejército llevo La Holy Water, ¿en serio, tío? La tirabas con doble tap, ¿no? Joder, no veo nada Pero literal, ¿eh? Bien Me falta la tienda Ahí está ¿Qué tienda tan mala? Espérate ¿Qué me das? Diempres ¿En serio, tío? Que ya la tenía Me la he dado repetida Eh ¿Sala secreta podría estar aquí abajo? ¿Por probar? Negativo ¿Podría estar arriba de...? No ¿Podría estar aquí? Yes Joder, qué mala Mucho dinero Y no lo necesito, ¿eh? Hombre, si me dirán Dinero es poder Pues oye, te lo agradezco Dámelo Jumheart Hace tiempo que no veía este boss, ¿eh? Pero un montón de tiempo Venga, dame algo guay Sad Qué asco de bichos Vale, necesito un corazón Tirado en algún lugar, ¿eh? Espérate Vamos a por el corazón primero Que no me quiero arriesgar Es que hay un corazón Aquí en la sala esta Pero no lo voy a coger Porque conllevaría a tocar El dado Y renorear todo Que quizá no sea mala idea tampoco Nah, tengo buena build, ¿eh? Tengo bastante tier delay Tengo buen daño Joder, no veo nada No veo nada, mis panas ¿Puedo estar aquí en la sala súper secreta? En ninguno de los dos lados Fácil Segunda jeringuilla Vale, pues hagamos una cosa Y es coger La Biblia satánica Ah, no, no, no La Biblia satánica me da corazones negros No me vale Y la Ouija tampoco Nah, no me vale nada Dije, bueno, me llevo la Biblia negra Y así repongo la vida que voy perdiendo Pero es que la Biblia negra te da corazones negros Para el fantasma, ¿sabes? Pero no para Forgotten ¡Ahí va! ¡Duality, papi! Vale, el duality está cojonudo Y el altar No, el altar no me lo puedo llevar Va a llegar duality Show the speed Contra el día que tenía ¿Cómo se llamaba? The soul, era The soul, Lee Forgotten, ¿no? Ole, ahí Oh, el rato en tomato está genial Tremendo ítem A mí me encanta Por favor, sal de ahí Escúchame, en verdad Mete unos putiasos Bastante interesantes, ¿eh? ¡Humerán! ¡Qué guapo, ¿no? Herier Chicos, las cosas bien Lo que pegan las arañas Claro, es que son las arañas con hive mind Son unas putas bestias Uh, me llevo esto Me llevo esto No, me puedo coger eso ¿Y esto? Voy a la pasita pequeñita ¡Eh, roca marcada! Hay una roca marcada ahí en todo el centro, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Por favor, me dejas despegar Gracias ¿He cogido el tesoro? Sí You little fucker Matadle Ahí está Eso se ha de rogar, coño Pero bueno Pero bueno Como daño ahí, de gratis ¿Hay algún corazón en alguna parte? ¿En la tienda, quizá? No quiero perder el corazón de hueso, ¿eh? Necesito un corazón Rápido, urgente ¡Eh! Pero por favor Eh, puede haber un esmolrog aquí, ¿eh? Voy a intentar cogerlo Una mierda ahí Vale, pues yo supongo que lucharé Con The Soul, ¿no? Será lo mejor, para no perder el corazón Podríamos romper todas esas calaveras, pero... Qué poquito Cuidado ¡Uy! ¡Uy! ¡Me lo marco! Voy para acá Ah, que esto ya lo cogí, es verdad Y aquí no puedo coger nada ¡Uh! ¡20-20! Pero sabes el problema Que no cogí ninguna carta de teleport, tío ¡Ah! ¡20-20! Y no cogí ninguna carta de teleport ¿Me arriesgo? Nah, no debería Duele, ¿eh? Duele Mira que vi la carta de The Full Y dije, voy a llevarme The Full A ver cómo se ve aquí Se ve como inundado, ¿no? ¿Algún efecto visual nuevo? Ya estés Hemos aprendido una dura lección, ¿eh? Con ese 20-20 Y es que siempre tenéis que llevaros The Full En Catacumbas 2 Siempre, tío Hemos dejado atrás un 20-20 ¡Qué dolor, eh! Nah, pero ya Voy fuerte igualmente Para pasarme la run Pero duele, ¿sabes? Dejarte un 20-20 Que es un objeto que sale bastante poco Puede ser perfectamente uno de los mejores Duplicadores de lágrimas Del juego Oye, a veces te pega unas lágrimas más falsas ¡Hostia, una Holy Card! ¡Qué fuerte! ¿Y esto qué es? Temperance La reviento Maravilla ¡Holy Card! Bien, thank you Madre mía ¿Qué es esto? ¿Cuánta mosca? ¡Por Dios! ¡Socorro! Ya me han quitado la Holy Card ¡Holy! Vale Oye, el ojo de ocultista ¿Qué coño hacía, tío? Eran lágrimas controladas O algo así ¡Ah, verdad! Que las puedo mover Es verdad Que las puedo mover Es cierto Que quizá con lágrimas normales No se aprecia bien El impacto del ítem Metrónomo ¡Qué fuerte! Me va a llevar el metrónomo Metuza en Nail Vaya por Dios ¡Cuidado! ¡Joder! Menudo asqueroso Mira, Hanged Man ¡Pero, tío! Eres un... Es un guarro ¿Dónde estás? Te reviento, crack Soy imbécil Las cosas como son, eh ¡Oh! Esto me da bastante daño, ¿no? Porque tenemos la pluma negra Mira que lo dije antes Voy a armar la pluma negra Por si conseguimos el pentagrama ¡Pum! Pentagrama en la boquita Muéras el señor ¡Pum! ¡Olé! ¿Quién queda? ¡Ah! ¡Cuño! ¡Qué chiquitito, ¿no? ¡Qué pequeñico! ¡Epa! Voy muy rápido Tengo poco rango Un momento que me deje esto Y me da... Me da toque Dejármelo Estas manos están clarísimamente inspiradas en Zelda En las manos que te sacaban de las habitaciones Que las vi por primera vez ¿En qué juego fue? ¿En el Ocarina? Algunos sabréis de lo que hablo Uh, me va a llevar esto Que hace que caigan más corazones Eh, me he hecho más grande Espérate, corazón... No, ahí no, por supuesto Un momento, antes de perder el corazón de hueso que me queda Qué angustia me da los corazones de hueso Te lo juro, ¿eh? Cuando tienes el corazón de hueso vacío Me da una angustia Perderlo, quiero decirme Una angustia perderlo No sé si os pasa a vosotros Pero a mí me agobia, tío ¡Ay! ¿Algo aquí que valga la pena? A ver, te puedo reventar a ti ¿Puedo sacar algo de aquí? Joder, lo que tarda en romperse Es increíble Más pequeñito No quiero perder el corazón de hueso El corazón blanco que acabo de coger Me daría mucha rabia ¡Ay! Todo tonto Pa' vida Cuidado con los culos estos Vale El corazón es fácil O sea, el corazón de mamá Con Forgotten es fácil Mira Te quedas detrás de la estatua Y no te puede dar ni una lágrima El láser sí Fácil, ¿no? ¡Uh! Ángel ¡Uh! La reliquia, papi Quiero que sea la gran cosa Pero ¡Qué paliza te he metido! Eh, no Ni borracho Voy a hash Me apetece cero A ver, la catedral ¿Qué color tan bonito? ¿Qué es esto? ¿Qué color tan bonito, chaval? Es como si fuese una... La Northern Light ¿Cómo se llama esto, tío? Las... La Aurora Boreal, ¿no? ¡Qué bonito, chaval! Eh, se ve muy bonito Igual... Igual choca un poco Buena Por favor, pulsa el control Tío, ¿por qué no salía el control? Estaba pulsando el control Y no cambiaba de personaje Vale, por Dios No Qué rabia Estaba pulsando el control Como un loco Y no... No cambiaba de personaje Qué bonito, ¿no? Esos haces de luz Hombre, igual hay demasi... Quizá hay demasiada iluminación, eh Quizá está bien Pero igual es mucho Bueno Mucho colorín, ¿no? Espera Olé Ya ¿Quién queda? Queda un fantasma Con Isaac igual Te quedas aquí Mierda Malo hecho Recorro Bueno, ya basta, ¿no? Muérete Qué pesado Vale Y a ver de chest Cómo se ve Se ve igual Judía grande Judía pequeña Se ve exactamente igual ¡Qué falso, coño! Me han timado ¿Qué me ha dado? Te lo juro, tío Que a veces me dan cosas Que digo ¿Qué está pasando? ¿Qué falso? ¡Epa! Lo que pecan las arañas ¡Pfff! ¡Ah! Bien, pero Va, bien, pero Bueno, Herior Buena Intentaba cambiar de personaje Y tampoco podía No te muevas tanto Anda La arañita azul Esa que le está pegando Todo el rato ¿Qué coño es? Sencillo, ¿no? Para toda la familia Hostia, me falta daño Ahora que me doy cuenta Es que tengo solo seis Con the soul Falta daño, ¿no? De 10 Rola a los enemigos ¡Qué pocho! Joder ¿En serio, tío? ¡Ojo! No me vale para nada ¡Vuestros muertos! ¡Dejad de pegarme! Me siento engañado ¡Eh! Dame esto Bueno, un combate Bastante complicado ¡Cofre! Tira, dadme cositas Polifemus o algo así ¿Sabes? A ver, el trinquet De los corazones Me lo he tragado Así que Me vais a dar vida Que sí Tampoco Bueno, este piso Exactamente igual No hay ninguna diferencia Aquí, ¿eh? ¡Qué pena! Este no lo han cambiado Para nada ¿Qué queda? Ah, vale Había uno ahí quieto ¿Cofre? Spider Baby Tío ¡Ah, claro! La arañita puede ser De la transformación De Spider Baby ¿No? Que sale como acompañante Cuando te transformas Como me transformo Muy poco en Spider Baby Muy, muy poco Por aquí Asquerosos Burgo ¿Segundo? Fuertes arriba Que malas habitaciones ¿No? ¿Cuánto quitará La arañita esa De Spider Baby Ot musum Vale, lo que quiero ver Es si The Void Bueno, aunque The Void Es un amalgama De pisos No creo que haya Nada especial en él Nada, paso Pues chicos Esto es el mod gráfico Que se llama ¿Dónde está? Mods Cayo Si no me equivoco Cayo Graphics Mod Os lo dejaré En el canal De Isaac Mods Creo que A veces peca mucho De iluminar Por ejemplo En Catedral Que tiene unos colores Muy bonitos Pero es muy Muy brillante ¿Sabes? Y en algunos pisos Muy oscuros También se hace muy complicado De ver ciertas cosas Y tal Pero en general Tiene una propuesta Interesante ¿Sabes? Este apartado gráfico Nuevo para el juego Está guay En fin, espero que os haya gustado Recuerda que puedes venir a Twitch Lo tienes en la descripción Pásate a saludar Estamos todos los días Ahí jugando al lolcito Y poco más Mírate a los dos vídeos anteriores Dejale un like Esas cosas Y nos vemos Chao Hola Recuerda que hay más vídeos Publicados el día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos Les dejaras un like Y un comentario Para que YouTube Los recomiende A más gente Muchas gracias ¡Gracias!